Good morning kids, how are you? I hope you're doing very good today. Let's start a new day. Okay guys, so I hope you're doing very good today. It's Friday. Yes, Friday, Friday, Friday. Okay chicos, feliz viernes. Ya, es el último día de la semana y nos vemos a otro descansito. Muy bien. Today we have to practice speaking. Hoy nos toca practicar speaking. ¿Qué es lo que vamos a practicar? Bueno, vamos a regresar a las matemáticas. ¿Sale, vale? Entonces yo te voy a decir unas operaciones y tú las vas a repetir conmigo. Entonces, fíjate muy bien. Yo voy a decirte los números, ¿sale, vale? Y tú los vas a ir repitiendo conmigo. ¿Ok? Entonces, empezamos. Two plus five equals seven. ¿Otra vez? Two plus five equals seven. Siguiente. Eight plus one equals nine. ¿Otra vez? Eight plus nine equals nine. Very good. Siguiente. Three plus four equals seven. ¿Otra vez? Three plus four equals seven. Siguiente. One plus nine equals ten. ¿Otra vez? One plus nine equals ten. Very good. Siguiente. Six plus two equals eight. ¿Otra vez? Six plus two equals eight. Última. Seven plus three equals ten. ¿Otra vez? Seven plus three equals ten. Muy bien, chicos. Entonces, practica estas oraciones, ¿sale? Repítelas. Puedes volver a poner el video si lo necesitas para practicar la pronunciación. Y, pues, eso va a ser el día de hoy. Te deseo un excelente fin de semana. I wish you that you have a lot of fun. De ser que tengas muchísima diversión. Y, el lunes, vamos a empezar con nuestra rutina con una cancioncita de hola y una cancioncita de adiós. ¿Sale, vale? La vamos a empezar a practicar para que sea nuestra rutina. Y así vamos a empezar todas nuestras clases cantando nuestra canción de hola y cantando nuestra canción de adiós. El lunes te las enseño. ¿Sale, vale? Pasa un excelente fin de semana. Te quiero mucho. I see you on Monday. Bye. Bye.